Sigue, sigue, sigue Ya viene aclarando mi pueblo Y el humilde campeonero Con su área de viajero Se empezaron a marchar Ya viene solo a prepararle A todos sus pertenencias Y a la cara de la gente Y la piedra de la frente Donde a no se nos consuelve Se cura de los gris Y a no se lo vio Seguir con su amor Carretero Es un padre y certero Cuando él tenga su carga Y de paciencia Y a las piernas del camino Está pesado Toda la vida Ha pasado Lleva la firme Y los hombres De la gente Y me dice A sus pequeños Curiosos Eterna Con la vida Y nuevamente Se prepara Pues otro Grande Espera Que la vida Necesalo Que la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Aprovechemos! ¿Qué tal? Decidiste y decidiste dejarme traicionero ¿Cómo puedo suceder? ¿Cómo estás sentido y tiempo? ¿Qué es un gran buen error? Solo tú lo has cometido Tú nos dices que lo sufras porque hoy Te baño para siempre Tú es buena sin que alguien me doy De ver que me pensé Tú cambiaste Decidiste dejarme, por una locura, que mal me pagaste Y olvidaste, que me has aprendido, todos los amigos, tiempo de amarte Decidiste dejarme, por una locura, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita Que no sufra, porque hoy, te vayas como siempre Te conociste al tierno, y por suerte, me canteaste Decidiste dejarme, por una locura, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita, que maldita Como yo, tiempo de amarte